de esta edición y a la selección oficial. Vamos a arrancar proyecciones el próximo viernes 18 de enero, para que, bueno, igual eso lo van a tener, toda esa información la van a tener en su presquí, pero arrancamos actividades el próximo viernes 18 de enero. Es importante reconocer todo lo que sucedió en el 2018, porque dimos un brinco principalmente en la audiencia, entonces ha sido muy interesante para nosotros. Nos convertimos en un festival desde hace ya varios años anual, en donde no únicamente estamos tres semanas proyectando con Cinepolis, también tenemos otras actividades. La audiencia final, con todas las actividades que ahorita les vamos a platicar cuáles son, llegó a cerca de los 50.000 espectadores, que la verdad es que es un número muy interesante para nosotros, nos está llevando a un nivel muy, muy importante dentro del mundo de festivales de cine judío. Entonces, bueno, ¿cuál es la oferta cultural que juntó estos 50.000 espectadores? Tenemos la selección oficial durante las tres semanas en Cinepolis y en Cinetecas, tenemos el Cineclub, que son salas un poco más pequeñas, en centros culturales y museos, tenemos la muestra universitaria, donde vamos directamente a las universidades a proyectar nuestras películas, y también tenemos las favoritas de Sala de Arte desde el año pasado. Sala de Arte nos ha abierto las puertas para proyectar posterior a las tres semanas de festival las favoritas, a las que mejor les fue y las que más gente puedan traer a estos complejos tan maravillosos. Y además, todo el año estamos realizando eventos de todo tipo, entonces pues sí, nos hizo llegar a más de 50.000 espectadores y la verdad para eso yo pido un aplauso para el equipo, para los consejeros y para los medios que nos ayudan a que esto suceda. Este esfuerzo conjunto ha puesto a México en una posición privilegiada con relación a otros países que son de festivales de cine judío más importantes, como Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Quizá podríamos decir que somos uno de los más grandes del mundo y eso también merece un aplauso y pues un agradecimiento a todos, a ustedes. Quiero ceder la palabra a Isidoro y a Fernando Moreno para que nos platiquen un poquito de las actividades que vienen para este 2019, nuestra decimosexta edición. Y bueno, los dejo con Isidoro.